Amigo, en esta ocasión te quiero recomendar altamente un libro llamado La Mente de la Estratega, el autor Kenichi Omae, uno de los mejores economistas japoneses. De hecho tuve el placer de conocerlo en persona en la Ciudad de México hace algunos años. Coincidimos en Expo Management, lo que hoy es Wobi, Foro Internacional de Negocios. Y realmente fue muy grato alguien a quien yo he seguido por 20, 30 años leyendo sus obras. Lo admiro porque realmente es un gran estratega en los negocios. Y él en su libro explica cuál ha sido el secreto de las empresas japonesas para dominar o controlar determinados mercados. Es algo muy interesante. Me impactó su sencillez y también obviamente su sapiencia. Me gusta mucho Kenichi Omae como es y para mí fue un placer conocerlo en persona y obviamente como yo ya había leído sus libros pude constatar su caudal de conocimiento. Adquiere este libro, léelo amigo. Si tú tienes una empresa o estás iniciando un negocio te va a ser de gran ayuda. Entre otras cosas él habla sobre la importancia de tener una estrategia de mercado. ¿Cómo segmentar los mercados como empresa? O sea, tu corporación. ¿Cuál es tu estrategia corporativa? Y una de las cosas claves que él habla es el valor competitivo, la diferenciación. ¿Qué te diferencia a ti de tus competidores? Es muy interesante los conceptos que vas a examinar. Y créeme, a través de los libros que yo voy a estarte recomendando son libros de lectura probada, son cosas que ya se están haciendo y cosas que te pueden ayudar a ti. Así es de que te recomiendo este libro, La Mente de la Estratega de Kenichi Omae y obviamente hay otras obras de este mismo autor que posteriormente te recomendaré, pero creo que es una buena lectura para que te inicies en adquirir una mentalidad de empresario, de emprendedor, de estratega comercial que te permita marcar una diferencia entre tú y tus competidores. Gracias amigo y disfruta este hermoso libro.